Cáceres es ciudad patrimonio de la humanidad y el 26 de noviembre de este año 2016 se celebra el trigésimo aniversario de la proclamación en París. Algunos recuerdan esta fecha, como por ejemplo yo, cuando fue nombrada Patrimonio de la Humanidad. Hay una asociación que acoge a 17 ciudades patrimonio de la humanidad en España. Se reúnen de vez en cuando para promocionar la cultura, la historia, la tradición de estas 17 ciudades. Cáceres es una de las más destacadas. Pues bien, en el Palacio de los Verdugo en Ávila se acoge en el mes de marzo una exposición denominada 15 joyas de España que está compuesta por 58 fotografías de estas ciudades que les acabamos de citar y que cuentan con el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. Es una muestra que lleva ya más de un año circulando por Europa a través del prestigioso Instituto Cervantes y va a continuar después por Alemania e Hungría y comenzando con la inauguración en Ávila su recorrido por España. Se trata de una actividad dentro de un programa cultural con el cual se viene celebrando el trigésimo aniversario de la declaración de Ávila que al igual que Cáceres fue proclamada Patrimonio de la Humanidad, aunque Ávila fue en el año 1985 y Cáceres, las repetimos, que en 1986. Por cierto, que durante todo este año se van a celebrar una serie de actividades alrededor de esta efemérides de Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Según se nos adelantaba por parte de la alcaldesa de Cáceres en el especial del programa de la Feria Internacional de Turismo que hacíamos a través de Sentir Extremadura Televisión y Digital Extremadura en el recinto Juan Carlos I de Madrid.